Dale likes a mis videos para que otras personas tengan acceso a este conocimiento. En los rituales de magia, al menos en el camino que yo sigo, en el camino de lo blanco, sucede el siguiente problema que a mí me interesa comentar para que las personas estén trabajando con quien estén trabajando o estén trabajando en un ritual propio que han hecho ellos mismos o ellas mismas, saquen lo mejor de sí y del ritual para que las cosas funcionen. Se presentan muchas imágenes durante el proceso del ritual. Muchas imágenes en el momento, por supuesto, hacer el ritual, después, durante el periodo que dure el trabajo requerido al brujo. Y esas imágenes tienen una energía o mueven determinadas emociones. Esas imágenes son de la mente. Supongamos lo siguiente, para explicarlo de una manera sencilla, ¿no? Uno está intentando reconectar con una expareja. Entonces, hizo el ritual, está dentro de un proceso mágico, uno está sintiéndose de la mejor manera posible, está haciendo uno lo mejor posible para vibrar mejor como persona, ¿no? De pronto, a lo largo del día, aparecen todo el tiempo imágenes del pasado, situaciones donde la persona me hirió, donde la persona, no sé, se fue con otro, supongamos. Entonces, estas imágenes van tomando un poder cada vez mayor, van generando dudas, me van conectando con emociones de baja vibración, la tristeza. Y esto suele suceder a veces al poco tiempo de hacer un ritual, o supónganse 20 días después, 30 días después. Como la persona no ve un resultado inmediato, estas imágenes empiezan a ganar más fuerza en la mente. Y nosotros los seres humanos sufrimos mucho por las imágenes que están en la mente, por, digamos, las fotografías mentales que tenemos. Entonces, yo estoy haciendo el ritual de amor, quiero volver con mi ex, estoy trabajando en la mejor versión de mí mismo, pero a cada rato vienen y no me dejan en paz, Rodrigo, las imágenes mañana, tarde y noche, de cuando mi ex, no sé, se fue con otro hombre o con otra mujer. Entonces, esa imagen de verla yéndose, ella diciéndome que no me amaba, me trae un dolor profundo y cada vez son más fuertes los dolores que tengo. Entonces ya empiezo a dudar de todo, empiezo a dudar de que las cosas salgan bien o resulten bien. Entonces, esas imágenes que están presentes en tu mente se deben purificar, se debe trabajar sobre eso. Todo lo que aparece en tu mente, las imágenes, las palabras, las historias que tú te cuentas a ti mismo en tu mente durante cualquier proceso mágico, sobre eso hay que trabajar. Si hay algo que te molesta o que te trae dolor o que te provoca sufrimiento, eso es señal que sobre eso hay que trabajar, no hacer de cuenta que no existe. Hay personas que vuelven, en este tipo de procesos mágicos, vuelven otra vez a recordar y aparecen las imágenes de todos los fracasos en el amor. Entonces la persona empieza a sentir y empieza otra vez a volver a esa creencia del pasado, quizá. Esto es un ejemplo, ¿eh? De que nada le va a ir bien nunca en el amor porque ya le fue bien y empieza a recordar las imágenes de la primera pareja, de la segunda pareja, de la tercera pareja. Empieza a recordar, empiezan a aparecer, mejor dicho, imágenes de manera automática en la mente sin que la persona las pida. Entonces esto introduce a la persona en la inseguridad, en la falta de fe. Entonces todo va a salir mal porque ya me fue mal con una, con otra y con otra. Esta es la cuarta, yo creí que este era mi gran amor para toda mi vida. Entonces tú empiezas a sacar conclusiones negativas solamente en función de imágenes o recuerdos que vienen a la mente. Entiendo que esto puede parecer muy mental lo que estoy explicando. Es que la mente es fundamental en los procesos mágicos. Si no, la mente empieza a trabajar contra ti. Entonces, ¿qué indica esto? Indica que hay que trabajar, por ejemplo, ¿no? Como con lo que expliqué recién. Indica sobre lo que hay que trabajar para estar en la mejor versión de uno mismo, que funcione la magia y conectar con mejores energías. En qué hay que trabajar en la sanación. Porque estoy programado para creer que ninguna pareja me va a amar y que todos me van a dejar. Y esas imágenes que vienen a mi mente me recuerdan eso. Me activan esa programación. Entonces yo digo, nada me va a salir bien. Nada me va a salir bien. Y vienen las imágenes de todas las personas con las que he fracasado. Por eso las personas, los seres humanos, sufrimos mucho por las imágenes que están en la mente, por las fotografías mentales. Y justamente eso es lo que me indica sobre lo que yo tengo que trabajar. Entonces, un trabajo mágico para mí implica un camino de magia. No hacer de cuenta que no pasó nada. Y decir, bueno, son solo imágenes. En realidad no pasó nada. Ya está. Ya me olvidé de esas personas. Hacer de cuenta como que no pasó nada. Ya superé a esas personas. No. A ver, yo tengo algo que hay que sanar. Esa persona me ha herido. Yo quizá no sané de la manera adecuada. Por eso aparecen esas imágenes y me perturban tanto hoy. Y por eso todavía aparece la idea en la mente de que no me va nunca bien el amor porque siempre me fue mal. ¿Cuántas personas frente a esto buscan toda clase de excusas irracionales? Está en el destino escrito que todo me va mal. Que tengo un mal karma. Que estoy embrujado desde el nacimiento de mi madre. Que todos los ancestros míos han estado embrujados. Y cuestiones así. En vez de entender que uno tiene el poder para transformar su vida. Y además, si tú sanas, si de pronto a todos tus ancestros les ha ido mal en el amor, supongamos, ¿no? Pero si tú se sanas a ti mismo o a ti misma, vas a sanar a todas las generaciones que vienen. Y tú vas a ser el ancestro que ha cambiado toda la historia dentro de tu rama familiar. Entonces, comento todo esto porque son cosas que suele comentar la gente. La gente sufre mucho por imágenes. Las imágenes perturban a la persona. Las imágenes son simplemente imágenes, pero nos señalan lo que tenemos que sanar dentro de un proceso mágico. Hay ejercicios para liberar emociones tóxicas o estas cuestiones que nos afectan dentro de la mente. O estas imágenes. Tenemos que liberarlo de esto. Si no lo liberamos o no lo trabajamos o no lo sanamos o no nos desprogramamos de toda esa manera tóxica de ver las cosas, eso nos va a seguir perturbando. Pero no solo durante este proceso que usted está haciendo un ritual mágico, sino toda la vida. Esto va a seguir. Va a seguir. Si hay algo que usted no sana, por más que usted diga, ya me olvidé, ya lo superé, eso va a seguir ahí. Va a drenar y va a salir a la luz y se va a manifestar con fuerza en algún momento de crisis. Entonces, piensen un poco en todo esto que estoy a explicar.